Pues sí amigos, esta tarde nos encontramos aquí en la población de Opopeo, Michoacán donde se presenta la ganadería líder de occidente como es Rancho San Miguel de Buenavista de Cañedo, Jalisco del contador Rajeda No está el contador presente, pero sí se encuentra aquí Adán Brambila más conocido en el ambiente del jaripeo como el amigo Bolillo de Jalisco a quien le agradecemos estos minutos para que nos platique acerca de cómo va la ganadería Sabemos Bolillo que en meses pasados hubo una reunión por ahí con el contador a efecto de tratar de estipular y de mejorar la experiencia del jaripeo Platícanos qué fue lo que pasó Bueno, más que nada, primero, buena tarde a la gente que sigue la Cámara de Paco Valencia al público michoacano y sobre todo a todo el público de la República Mexicana y la Cámara logra traspasar fronteras, también para ellos el saludo En esa reunión simplemente más que iniciar con un reglamento pudiera decirse se toma un acuerdo entre jinetes, caporales, ganaderos de rescatar un poco lo que era la tradición del jaripeo Así era la inquietud de varios de los que asistieron el día de ese día El día de hoy, hasta la fecha, hemos seguido a partir de esa reunión siguiendo las mismas reglas, un bretal de Ixle, de tres hilos, un cajón bajito o una escuela de tamaño El día de hoy, ningún problema porque Coco Cruz, sin duda alguna es de las palomillas más adaptadas de ese tipo de escuela, Paco ya tuvimos la oportunidad de constatarlo, tú estuviste presente allá en la luz Texas viste el excelente trabajo de su palomilla y pues el día de hoy esperar resultados, resultados para el público Paco como siempre lo decimos Me imagino que eso es precisamente lo que busca la ganadería Rancho San Miguel, dar espectáculo a la gente desde luego no tanto la porracera sino más bien el espectáculo y sobre todo también cuidar la integridad de los jinetes Mira, es una idea que surge desde el estilo y la forma de ser del contador y nosotros como trabajadores de él tenemos que seguir la línea la gente lo ha aceptado así, ha sido la etiqueta del rancho ya lo mencionaba yo el otro día que no, esto no es para demeritar ni para señalar a nadie simplemente cada quien tiene su estilo y cada quien tiene que seguirlo sin perder esa línea sin perder esa costumbre, esto tiene que seguir así No es que el rancho tenga una escuela, no la tiene la verdad simplemente se llegó a un acuerdo que la figura y el tamaño debería de ser así de hecho hoy se monta con las escuelas de coco ese día de la luz cejas, una de las escuelas eran de coco se escogieron entre varias, es lo que se hace pero no llega al rancho e impone una escuela Ahora platicamos un poco de la ganadería pocas veces vine a Michoacán hoy es un día especial porque le tocó venir después de muchos meses de no estar presentes entonces el público de Michoacán, el público de aquí del estado poco conoce ya de los toros de la ganadería San Miguel platícanos acerca de ellos sabemos que siempre están buscando renovarse constantemente buscando buenos toros y creo que lo han logrado La verdad Paco, venir a Michoacán sabemos que es una aduana muy difícil visitar Michoacán, es otro rollo es la exigencia, es el agradecimiento es la asistencia, es el fervor de la gente que sabe de jaripeo y pues tenemos que hacer las cosas bien porque bendito sea Dios en cada una de las visitas se ha logrado cosas interesantes y no tiene que ser la excepción el día de hoy Paco ¿Qué toros presentan como novedad ya fuera de que la gente los conoció prácticamente por el toro que se llamaba Huachinango y que ustedes le pusieron el guerrero rojo? mira ya tenemos elaborado, hace un ratito se acomodó la jugada abre un toro de nombre Espíritu de Guerra que es de los toros emblemáticos que ya los conoces juega Cantarito, juega el Cronos, apretar de grapa juega Anestesia que a lo mejor pudiera ser uno de los toros que no estoy muy dentro de tu mente en el número de jugadas juega Guerrerense, otro toro que se acomodó también muy bien a las necesidades de Rancho San Miguel juega Vaquerito, esa pudiera ser otra de las cartas que no son muy conocidas para ti y para el público Guerrero Rojo juega en la número 7 como es emblemático siempre viene el Orgullo un toro que es de origen michoacano si no me confundo en el número 9 aparece Menonita, otro de los ya conocidos para así cerrar con un toro de nombre Lobo Negro que en cuanto a Michoacán se refiere tiene un significado es un toro que depende, que viene de sangre de la ganadería de Rancho Los Lobos así lo menciona el contador, no sé si cuando becerro en el vientre de la madre es como llega Lobo Negro a los corrales de Buenavista y bueno, hoy está de regreso en Michoacán Bueno, pues le deseamos mucho éxito a la ganadería San Miguel que le representas en estos momentos tú y desde luego un saludo para el contador esperemos que pronto estemos nuevamente lo estemos viendo nuevamente de regreso aquí en Michoacán No Paco, la verdad que el éxito debemos de verlo por la gente, por la empresa mientras haya público, mientras haya empresa va a haber ganadería, va a haber locutores, va a haber cámaras y va a haber mucho más, en pro del jaripeo seguimos adelante, más allá de la queda de los borrazos puro Rancho San Miguel, oiga Bueno, pues es todo, vamos, gracias Bolillo vamos a ver la jugada aquí de Opopeo Michoacán con Rancho San Miguel de Buenavista de Cañelo, Jalisco y le viene, espíritu de guerra Rayo de Paraguay, lo pone en movimiento el público aplaude, lo sacude ahí está el aplauso de la verdad el baño sigue corriendo, sigue luchando espíritu de guerra, vaya a jugar adelante ¡Bien, espíritu de guerra! ¡Abre la fecha, vamos! ¡Bien, espíritu y listo! ¡Abre tanto el dolor, el rey parudo! ¡No le parece el dolor! Ahí le viene, ponga la atención es el crono, es el crono si el bandido de Saraya lo pone en un trabajar bonito ¡Correcto! ¿Dónde está la derecha? ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Excelencia, los íboles! ¡Venga, los íboles! ¡Venga! ¡Venga, los íboles! ¡Venga, los íboles! ¡La partida, la partida, la partida! ¡Venga, los íboles! ¡Venga, los íboles! ¡Puera, las íboles! ¡Atención a la derecha! ¡Badado, conseguir! ¡La batalla, guerreros! ¡Nas vías ovea! ¡Venga, los íboles! ¡Los íboles! ¡Pierre, no llegues a la historia! ¡Ya, los íboles! ¡También, los íboles! ¡Spectacular Lucifer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!